Da la impresión que en el primer tiempo, por lo que el equipo hizo, mereció un poco más, ¿no? No se definió y finalmente se termina perdiendo el partido. Sí, sí, creo que en el primer tiempo, como tú dices, tuvimos múltiples opciones de irnos en ventaja. Lastimosamente fallamos algunas, en otras el arquero estuvo bastante bien y por eso nos vamos al descanso 0 a 0. Después en el segundo tiempo, ellos encuentran el gol en una pelota quieta y creo que ahí nosotros no supimos manejar la desventaja. Creo que el equipo se desesperó, incurrió en mucha falta. Faltó, creo que en esa parte del partido, faltó juego y al final es por eso una derrota 2 a 0. Afectó en lo anímico precisamente ese gol porque estaban ustedes en un buen momento en el segundo tiempo y ese gol cambió por completo todo. Sí, total, sí, sí. Se notó que afectó al equipo. Caímos en un bache en esos minutos. Ahí ellos creo que se montan en el partido. Por momentos manejaron la pelota bien y nosotros nos costó un poco salir de ese bache. Son cosas para mejorar. Esperemos de que los siguientes partidos podamos manejar lo que es una desventaja porque es un juego y se puede dar. Así que, bueno, son cosas para mejorar. Ahí estaba Magneli Torres en lo que fue el balance de esta derrota del cuadro deportivo cálido y 0x2 frente a Quidad. Yo creo que el técnico menospreció un poquitico a lo que es el líder del torneo que con esta completa 5 victorias en línea y no le puso una nómina un poco más competitiva a muchos canteranos, jugadores que no son habitualmente titulares. Con eso se la jugó. Él tiene una prioridad y es Copa Sudamericana, luego La Liga y luego esta Copa Águila. Obviamente hoy demuestra por medio de la formación que pone que no es mucha prioridad para él. Aún con todo y eso, el Cali tiene posibilidades y coloca un equipo un poco más mixto en Bogotá de poder levantar esta serie el 29 de agosto cuando de enfrente en el estadio de Techo Equidad. Se viene Millonarios este próximo domingo ya con la nómina de gala y esperaremos el Deportivo Cali cómo reacciona a esta derrota y cómo corrige para traerse los tres puntos del estadio El Campín. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Incha.